hoy es viernes y para muchos que decretan los viernes con arcángel uriel tenemos un gran decreto para el dinero y la abundancia el miedo es una fuerza que es muy muy poderosa en un cara puede atraer hacia ti lo que más quieres y lo que más temes sin embargo el amor y las bendiciones tienen muchísimo más poder y puede traerte lo que está bendecido con amor recuerda a no cara que dios es la fuente de tu provisión y no hay escasez este recurso es inagotable del espíritu está a la altura de todas las necesidades que puedas tener muchas personas vienen al océano de la abundancia con sólo una cucharadita cuando podrían traer un balde o un camión cisterna puedes elegir en cara conscientemente expandir tu capacidad de recibir y agrandar tu contenedor o la cucharita una forma de hacerlo es a través de las oraciones de la gratitud de las bendiciones por lo que ya tienes y por lo que vas a recibir recuerda lo que te acabo de decir era importante gracias por el like a este vídeo así se visualiza muchas gracias por compartirlo y muchísimas gracias por tus comentarios los super sang las donaciones gracias que me ayudan que ayudan a todo a mi equipo y así podemos seguir acompañándote y estar a tu lado disponte en tu lugar cómodo cómoda cierra tus ojos respira profundo tres veces recuerda en cada exhalación soltar preocupaciones tensiones dolores corporales y te vas sintiendo más tranquilo o tranquila más en el presente sigue respirando siente ahora el color oro rubí que es naranjo y si quieres puedes visualizar y sentir la presencia del arcángel uriel agradece te por este momento comenzamos bajo la divina presencia yo soy el que yo soy hoy llamamos al bendecido y amado arcángel uriel siente su majestuosa presencia gracias amado arcángel uriel por venir y vibrar ahora aquí conmigo y darme este regalo tan especial para mí y para todos los que lo necesiten amoroso amigo y príncipe de dios ven en esta hora a envolvernos en tu columna del rayo oro rubí y así irradiar y manifestar en todo cuanto hagamos la poderosa energía luminosa el rayo oro rubí nos envuelve y nos conecta con tu energía sagrada trayéndonos la paz la luz y la provisión ilimitada de las riqueza de las riquezas de dios mi amado arcángel uriel ahora iluminaré mi corazón mi vida cierra tus ojos solo escucha solo escucha yo soy lluvia gentil de paz yo soy la manifestación de la perfección divina yo soy el gran latido de amor de dios yo soy el poder de la tranquilidad yo soy amor infinito y compasión eterna yo soy la libertad divina manifestada yo soy la llama del amor que lo sostendrá todo yo soy la comprensión del poder del amor yo soy paz infinita y precipitación de la abundancia divina que llega ahora a mis manos yo soy el que te ilumina el camino de la abundancia y el éxito para que no pidas más prestado sino que tengas en abundancia para dar yo soy el que te transmite la fe para que puedas creer sin ver y así tu vida sea transformada yo soy el que te irradia esta energía de abundancia que te llena cada espacio de tu ser y de tu mundo yo soy el poder de enormes mareas de amor y paz yo soy la renovación de la esperanza en los corazones que ya no la tienen yo soy la comprensión donde quiera que haya oídos para escuchar yo soy un instrumento de paz de dios para ti y para todos los que quieran recibir mi bendición yo soy el arcángel uriel yo te entrego abundancia luz paz amor y prosperidad y prosperidad sentimos proyectamos sellamos sellamos para que todo se haga realidad y sea manifestado y accionado gracias amado arcángel uriel por venir a mí en esta hora con esta preciosa oración que trae luz para saber para saber cuál es el camino victorioso de dios sé que a partir de este instante irradio la gloriosa luz de tu rayo oro rubí atrayendo hacia mí todas las riquezas de la tierra sí amén que llegan a mi vida en perfecta paz y armonía sí amén gracias por traerme sabiduría provisión abundancia de todo bien paz y bendiciones y con pleno poder y fe decimos ya todo ha sido accionado así es así es así es hecho está no 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 ver la no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.